Un saludo con mucho cariño para Elvin que está con nosotros Que se va para Santo Domingo, bien, con mucho cariño esto dice así Decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Yo no he perdido la esperanza nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Buscaré a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me has soñado entre tus trancos Ay amor, dame una oportunidad Si yo no sé, tú y yo sé Sin tu querer Ayombe 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 Amor mío, quítame esta pena La beso sin tu corazón Y me muera por un beso duro Mi única ilusión Mi única ilusión Mi única ilusión Mi única ilusión Eres tú Eres tú Y que me has soñado entre tus trancos Y yo no sé, tú y yo sé Sin tu querer Ayombe Ay Domingo Si tuviera un Santo Domingo Para que disfrutara mi éxito Y yo Bueno señores